¡Bienvenidos! ¡Qué maravilla que estén, que hayan tomado esa decisión! De verdad, eso quiere decir que ustedes son personas de acción, que verdaderamente quieren lograr éxito en sus negocios. Voy a mostrarles cómo funciona el curso. En primer lugar, ustedes ya están aquí, ¿verdad? Y lo que quiero mostrarles cuando ustedes se registren, van a encontrar una pantalla muy parecida a estas. Entonces, en su negocio, en la parte de la estructura del curso, ustedes van a encontrar aquí en la parte del contenido, la parte de tu negocio parte 1, parte 2, parte 3, y los siguientes pasos que pueden hacer para progresar en su negocio. Lo único que tienen que hacer es abran esta ventana que dice tu negocio, y allí van a encontrar entonces dos lecciones en la parte 1, dos lecciones en la parte 2 y dos lecciones en la parte 3. Y en el siguiente paso también van a encontrar un par de capítulos que van a tener allí. Lo que tienen que hacer es entrar a cada uno de esos, y allí vamos a tener todo el material para que ustedes lo puedan ver en video. Las lecciones toman alrededor de 20 minutos, 25 minutos cada una, y los ejercicios que vamos a dejar, porque cada lección va a tener unos ejercicios, les van a tomar alrededor de unos 20 minutos, 30 minutos, a veces más si ustedes necesitan evaluarlo un poquito más. Dentro de la parte de archivos, en la segunda casilla, ustedes van a encontrar un material, un link para que puedan descargar el material en PDF. He creado para ustedes un material muy sencillo, muy básico de entender, en donde van a encontrar ejercicios, van a encontrar actividades, formularios, que verdaderamente les van a permitir lograr el éxito que ustedes tienen en sus negocios. Así que, bienvenidos, y vamos a entrar ya de materia a la parte número 1, en donde vamos a hablar de tu plan de vida. Allá nos vemos. Chao.